Tocoa le entregó al país 96 nuevos profesionales. Luego de tanto esfuerzo y sacrificio, llegaron a la meta, se graduaron. Y muy cerca de allí, otros buscaban también su meta, llegar a lo más alto, pero, graduarse como equipo de primera, ser campeones. El profe de esa generación, solo meditabundo, no perdía la fe en sus muchachos. Intentaremos remontarla, por supuesto que sí. El que se dedica a esto y pierde la fe, entonces no puede ser entrenador. Es un oponente grande y nosotros somos un equipo chico en infraestructura. No podemos competir contra el Real España en esa parte, en la infraestructura. Donde sí nos damos un tiro, es en el terreno de juego y ahí sí vamos a competirles. Competir, luchar, por ellos, por Tocoa. Aquí, cuna de grandes jugadores, tierra de gente futbolera. Aquí hay pósters, sí, de Cristiano y de Messi, pero los más grandes. Porque aquí, aquí manda real sociedad. El domingo parece ser tan normal como cualquier otro. La única diferencia es que por donde mire, se topaba con una muestra de orgullo, de amor, de fe en los suyos. Yo digo que ganamos 2 a 0, un gol de Diego Reyes y otro de Ronnie Martínez. Y ahí vamos a la larga y en penales ya es otra cosa. Olvídese, aquí no da vender camisas, ni del Barça o del Madrid. Aquí venda. Aquí solo camisas real sociedad, busca a la gente. Solo es real sociedad. Y aquí, es tierra de convertidos. Fui olimpista, de corazón desde que nací y mis hijos. Pero ahora que el equipo ha subido a primera, lo siento mucho, Olimpia. Pero el real está en nuestro corazón. Aquí, como en ningún otro lugar de Honduras, cualquiera se siente visitante. Hablando de visitantes... ¡Volveremos, volveremos! ¡Volveremos otra vez! ¡Volveremos a ser campeones! ¡A ganarles otra vez! Lo presumen, lo gritan, volverán a ser campeones. ¡Otra vez! Tres años de sequía. Tres años que no han apagado el sentimiento. Al contrario, se ha hecho más fuerte. Tienen sed de título. Por eso quizá, profanaron la mismísima fuente del parque tocoeño. Querían pintar tocoa y la copa de amarillo y negro. Porque por la máquina, por la máquina se juegan la vida. Se juegan la cabellera, lo que sea. Porque a la España se le lleva tatuado en el alma. ¡Qué bonita tocoa de verdad! Tan linda la fiesta que se montaron. Y aunque en la cancha el mensaje no se entendiera, en las gradas estaba clarito. Tocóa la quiere, la desea. A la copa, por supuesto. Viven, respiran, alucinan con la más grande gloria del fútbol catracho. Esta es tocoa, la que vive, la que siente, la que quiere ganar su final, la que no se da por vencida. No darse por vencidos, luchar hasta el final. Frases que parecen gastadas, pero que acá eran los gritos de batalla. Porque solo uno vencería, solo uno celebraría. Aunque hay quienes ganaban con uno o con el otro. Antes de existir el Real 2 de edad, pues, era el España, ¿verdad? Entonces, somos ganadores ya. Si gana el España, pues, somos a su campeón el Real. Si gana el Real, pues, su campeón el España. Por mucho tiempo lo soñaste. Aquí está Tocóa. Aquí está tu gran final. No hubo ni uno tan solo de los rojos que dudara en sus guerreros. Ni uno solo. Ni las decepciones les bajaron la moral. ¡Vamos, Real! ¡Vamos, Real! ¡Vamos a remontar! Su lucha, su sufrimiento, fue pagado con el gol de la esperanza. Primer tiempo, 1 a 0. Segundo tiempo, misma historia en cada rincón. Una voz que se sumaba a la otra. Y que rogaban por un gol, por un milagro. Aquí, en el Estadio Tocóaño, porque Real necesita, necesita el segundo gol para alargar el partido. Arrinconado el equipo Real España de San Pedro Sur. No es como el equipo de los grandes, llamados grandes. Ha estado jugando como equipo pequeño. Sufriendo, sufriendo, sufriendo la afición de Tocóaño. Minuto 91 con 31 segundos. La última. Y nos vamos. No tocó, Eños. No merecían perder así nomás. Por lo menos la chance del tiempo extra. Al menos eso se merecían. La chance de soñar. Pero no. Los tiempos extras solo fueron antesala. Para los penales de la muerte. El Palomo no falló. Henry Clark tampoco. Herson Rodas, con sangre de campeón. En Melgares comenzó a morir la sociedad. La falló, el jugador de la Real Sociedad. Y con Brian Acosta, comenzaron a sentirse campeones. Ronnie Martínez mandó los sueños a las nubes. Juan Ramón Mejía solo alargó 30 segundos la espera. Este es tu momento, López. Este es tu momento, Real España. Que las lágrimas y el sudor de tus campeones llenen la copa que ganaste. Que en cualquier parte de Honduras y del mundo, los corazones aurinegros se unan para gritarlo. Que son los reyes del fútbol hondureño. Todo lo que sufrimos para lograr esto, yo creo que solamente es que darle gracias a Dios que esta gente va a leer gracias. ¡Tres de cual es campeón! ¡Somos campeones! ¡Loco de vuelta! ¡Lacado! 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 Reconoce que has vencido a un rival grande, muy grande, a un campeón sin copa. Porque esa, la copa, es tuya realeza y de nadie más. ¡Lacado! Eso, dásela a tu gente, la que se parte el alma también por tus colores. Dale gracias a Dios, dale gracias, porque más que nunca, esta será una aurí negra Navidad. ¡Qué máquina! Real España es el campeón. Para Deportes Televisentro, Reli Yosimar Maradiaga. ¡Qué máquina! Real España es el campeón. ¡Qué máquina!